No, mi preocupación, pulata, tengo amor de felicidad ¡Pisa! ¡Pata, patata! ¡Oye, no! ¡Pata, patata! ¡Para, patata! ¿Me quieres tú? ¡Pero, pero, 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 pero! Yo me cierro por la baja, me cierro tu propia cara ¡Oye! ¡Suéle! ¡Toyo! ¡Hey! ¡Schino! ¡Demano! ¡Los morir, de jamol, de felicidad! ¡Suéle, porto carranos! ¡Adiós! ¡Los morir, de jamol, de felicidad! ¡Los morir, de jamol, de felicidad! Que como tu querida 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 Yo me encontré en la piel a perrear con bra, 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 mulata, de tu amor, de mi gata Fui tan cómplice con querer, fui tan cómplice con pasión de mulata, de tu amor, de mi gata El chinito quiere a los lindos de Puerto Rico, mami El chinito tiene, la chiquita a los ojitos, es una niña, yo me quiero poner contigo El chinito sale contigo, no se crea mucho, el chinito tiene menos loco, chiquita a los lindos de Puerto Rico El chinito era un palacio, que sería la reina, el chinito tiene menos loco, chiquita a los lindos de Puerto Rico El chinito tiene menos loco, que sería la reina, el chinito tiene menos loco, chiquita a los lindos de Puerto Rico Yo se que me voy a hacer sin ti, porque me tengo eso, aquí le digo que el chinito, pero que eres chiquita a los ojitos, a los cifita a los lindos de Puerto Rico El chinito tiene menos loco, pumping Kiki ha hecho la reina, pero que el chinito tiene menos loco, chiquita a los lindos de Puerto Rico ¡Chinita! ¡Chinita patina!